Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la máquina de tratamiento por osmosis inalámbrica. ¿Qué es?, ¿cómo funciona?, ¿dónde se instala?, y todo lo que tiene que ver con esta máquina, para quitar humedades por capilaridad en las paredes. La electrosmosis utiliza una onda de baja frecuencia de ultrasonido, de forma que al emitirse en el muro afectado por humedades por capilaridad, principalmente en muros de carga o centrales que están tocando, digamos, el suelo, lo que hace es invertir los polos dentro de los átomos, en las partículas del agua, haciéndolas descender de nuevo. Todo esto es un poco técnico, pero para entendernos, estas ondas de ultrasonido son comparables a la que los delfines emiten debajo del agua, con un sonido prácticamente imperceptible para nosotros, para el oído humano, pero que se utilizan en el agua como conductor para propagar ese sonido y la onda a muchos kilómetros de distancia. Hace unos años, no muy lejanos, los sistemas de electrosmosis inalámbrica utilizaban ondas de radiofusión para conseguir el cambio de polaridad en las partículas del agua, pero hoy en día, en la actualidad, se han sustituido por ondas de ultrasonido, que son mucho más efectivas e inocuas para el ser humano. Aunque hoy en día, aún siguen existiendo en el mercado sistemas de electrosmosis por radiofusión, que aunque si son instalados por personal cualificado, no presentan ningún problema para la salud. Pero hay que tener cuidado, ya que sí que pueden ser un poco más perjudiciales si el instalador no realiza una instalación correcta. ¿Dónde se puede instalar la electrosmosis para quitar humedades por capitalidad? Estas máquinas se instalan normalmente en una pared centralizada de nuestro hogar. La máquina va instalada directamente a la pared y va conectada a la toma de la corriente. Se le instala una piqueta donde la cual va empotrada en el suelo con un agujero y va conectada a la máquina para poder emitir estas ondas. Si tenemos trasdosados de pladur o algo que hemos utilizado para tapar esta humedad como pueden ser frisos, tendremos que o bien retirarlo o hacerle un encaje para que la máquina entre y tenga contacto con la pared afectada. ¿Cuántos metros cuadrados abarca esta máquina? Normalmente estas máquinas abarcan para un hogar entero. Hay que hacer un estudio sobre los metros cuadrados y elegir la máquina correspondiente, ya que las hay de varias potencias para distintos tamaños y metros cuadrados. Como consejo, estas máquinas al instalarse por contacto en la pared, si tenemos vecinos que también tienen este problema porque compartimos el muro de separación, podríamos mirar de compartir los gastos, ya que nos lo solucionará a ambos. ¿Qué consumos eléctricos tiene y cuál es su durabilidad? Por los consumos eléctricos no hay que preocuparse demasiado, ya que son máquinas que tienen poco consumo eléctrico. La instalación de los equipos contra la humedad por capilaridad requiere de una toma eléctrica para alimentar esta máquina, aunque es con un consumo mínimo, menos de un vatio a la hora. Siempre requiere de una fuente de energía constante, eso sí. Para alimentar este sistema puedes utilizar fotovoltaicas, placas solares o conexión estándar a la corriente, pero aproximadamente para que tengas un cálculo, más o menos es un consumo de 0,78 vatios y el coste anual pues puede incrementarse la factura a unos 12-20 euros al año. La durabilidad de esta máquina aproximadamente dura unos 30 años de uso, aunque suele ser más, ya que no tiene un desgaste mecánico. ¿Cómo funciona? Esta máquina te ayuda a quitar la humedad por capilaridad, que sube del suelo, haciendo que cambiando los polos en el agua caiga por gravedad al subsuelo, haciendo que no suba nuestras paredes. Normalmente el agua pasa por el subsuelo de nuestro hogar y lo que hace es que las paredes, al ser porosas, se empapan de agua, por eso tenemos humedad por capilaridad. Además, al estar mojada la pared provoca que haya agua en el ambiente, haciendo humedad por condensación. Normalmente este tipo de humedades no sobrepasan el metro de altura, esto es debido a la gravedad de la tierra, que no deja subir más el agua por las paredes. Por este motivo, este tipo de humedad siempre está del suelo al metro o metro diez de altura. Al instalar la electrosmosis, lo que hacemos es invertir los polos y el agua cae por su peso al suelo otra vez, evitando de que empapen nuestras paredes. ¿Cuánto tardan a hacer efecto una vez instalamos la máquina? Bien, pues llegados a este punto, esta máquina de electrosmosis no es inmediata, como pueden ser las máquinas para quitar la humedad por condensación. Estas sí son más o menos instantáneas, ya que si tenemos un problema por humedad por condensación e instalamos una VMC, en cuestión de unas horas empezaremos a ver resultados. Para que te hagas una idea, aproximadamente la máquina tarda en secar un 50% de tu hogar en dos o tres meses, y se empieza a dar por finalizadas las humedades por capilaridad al cabo de unos 12 meses aproximadamente. Pero una vez que la máquina está trabajando y ha hecho su función, ya no volverá a subir esa agua a nuestras paredes, dejándolas secas. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar la máquina puesta? Aquí la máquina la vamos a tener que tener conectada siempre, ya que lo que tenemos es un problema debajo de nuestro hogar. Por ahí pasa el agua y nuestras paredes, que son porosas, las absorben. Así que para que no vuelva a pasar y las paredes se vuelvan a humedecer, la máquina tiene que estar conectada siempre. Y te preguntarás, ¿y qué ocurre si se va la luz o me voy de vacaciones y apago la corriente de mi casa? Pues aquí, a ver, es importante saber que el ascenso del agua por las paredes es muy lento, no aparece instantáneamente. De esta manera, si pausamos temporalmente la máquina un rato o unos pocos días, porque nos vamos de vacaciones, no tiene que pasar nada. Y esto es todo, espero que te sea de ayuda. Si es así o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Si quieres ayudarme a mantener el canal, tienes la opción de unirte y con un pequeño aporte me ayudas a mantener el canal. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!